Contento por supuesto, en realidad el primero en Barriplata no estuve, el segundo siento en Tucumán y ahora en este tercero, que no es uno más, tiene una importancia más superior por estar en el marco del Bicentenario. Y como pueblo indígena tenemos muchísimo que aportar, que decir, que proponer y qué Argentina queremos de aquí en más después de los 200 años. Bueno, conocemos a algunos de los hermanos que van a estar disertando ahí, en el caso de Ofelia Morales, del pueblo FOMO, en el caso de Alejandro Méndez, del pueblo guaraní. Y sobre todas las cosas traemos propuestas para construir una nueva Argentina donde quepamos todo. Ya que poniéndose uno a pensar en el primer centenario de Argentina, o mirando hacia atrás, y entendiendo un poco el presente y en el marco del Bicentenario hacer este Congreso, y con una mirada hacia adelante, pero siempre mirando hacia atrás para entender dónde estamos hoy parados y así saber para dónde queremos ir. Y en el caso de los pueblos indígenas, en el marco del Bicentenario, este Congreso de Cultura tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar lo que dije recién, cómo era nuestra realidad, no sólo como indígenas, sino como argentinos hace 100 años atrás y hoy, cuál es nuestra realidad y hacia dónde estamos yendo y con qué... ¿Quién nos está marcando el camino en estos 200 años de Argentina? Yo creo que hubo muchos debates todo este tiempo, y en el curso de las mesas, me anoté en las mesas donde se va a hablar del Bicentenario, que en mi caso vengo escribiendo la idea para el 2016, este año he recorrido el país, la idea es que en el 2016 podamos presentar una mirada netamente indígena. Todo este tiempo estuvimos haciendo, incluso en el Chaco, venimos de hacer un congreso de jóvenes indígenas, donde la pregunta de los chicos era qué piensan del Bicentenario de Argentina. Y fue muy rico porque tuvimos participación de chicos del sur, como decir, de Nuquén, de Jujuy, de Salta, y ellos empezaban a contar su visión acerca de Argentina. Y en el caso nuestro, como pueblo indígena, empezar a aportar propuestas para una Argentina donde quepamos todos. Creo que eso es uno de los debates que nos está dando. Incluso en el 20 de mayo, en su discurso, la Presidenta, cuando habló de reivindicación de los pueblos indígenas, nos pareció bien esa actitud del Estado argentino, pero necesita más discutir y más proponer, más diálogo con los pueblos indígenas. Hay un diálogo muy importante, muy interesante, y eso se valora mucho, sabiendo que en los 200 años de Argentina hay un buen sector nuestro que... Un ejemplo, cuando visitábamos lugares como la casa donde nació Sarmiento, algunos hermanos decían pensar que este señor fue aquel que decía que los indios les repugnaba hasta el extremo. Y entonces hay muchos sectores de la sociedad que no conocen eso. Entonces, en el marco del Bicentenario, empezar a conocer qué pasó hacia atrás para saber dónde estamos y saber para hacia dónde queremos ir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.